Ellos fueron dispuestos a cumplir un reto Bueno amigos, esto es guerra, son las 10 de la noche Y nos han convocado para hacer un reto extremo La palabra extrema me asusta un poco Vámonos a maquillar el sol y vamos, vamos Ojalá que no me toque nada que tenga que ver con cementerios Ni con fantasmitas Y tampoco que me hagan estar este, como Dios me trajo al mundo Eso también me podría complicar un poquito Bueno, la verdad tengo que reconocer que si estoy un poquito asustada Pero lo voy a hacer chicas, por ustedes lo voy a hacer No sabían lo que les esperaba Bueno, me han vestido así Y todavía no tengo la menor idea de que se trata mi reto Uy Dios mío, no, no, no No, no ¿Qué es esto? ¿Me estás hablando en serio? ¿Tengo que hacer esto? Que quede claro que no estoy de acuerdo Que no me parece un reto justo Pero lo voy a hacer simplemente por los hombres Y porque como... Porque es un reto pues A pesar de los desacuerdos Jaco decidió dar todo por su equipo Que frío, y es invierno Oh por Dios No, esto es broma No, lo siento No, en verdad no Me voy a enfermar Peor es que me enferme Zully se retiraba de la prueba Me he calmado He tratado de respirar hondo Y lo voy a hacer Lo voy a hacer por las chicas Ya chicas Porque yo quiero que en verdad Ganemos Fuerza, fuerza Y lo voy a hacer Mi querido Jaco De esos que tienen dientes de sable Así De toda la época de la nieve